Buenas tardes, estimados participantes. Hoy vamos a ver la última unidad de electrónica de qué trata de diseño de circuitos electrónicos. Como vieron ustedes en el programa de evaluación, se encuentran los siguientes elementos, que son la hoja de especificaciones, técnica y diseño de simulación en ambiente virtual del circuito electrónico, especificaciones técnicas del diseño del circuito electrónico, la hoja de datos que es el data chip, y ustedes van a observar por internet que se consigue de cualquier componente electrónico. Allí en ese data chip va a estar la parte que es las características del dispositivo, lo que aguantan en corriente, lo que aguantan en voltaje, lo que puede llegar a generar en potencia para no colocar un elemento que pueda dañar la placa o el circuito que vayan a hacer. Esta unidad también consta de la parte del software, de los simuladores que ustedes ya como en las anteriores actividades ya han manejado para la elaboración de los circuitos. Ya entrando un poco en lo que es los diseños de circuitos electrónicos, le voy a dar una breve introducción, el cual trata que estos circuitos electrónicos es el primer paso para todos los proyectos de diseño electrónico y requiere la recreación de un diagrama esquemático y se define como los conectores de los componentes electrónicos, como se conectan entre sí, de manera lógica en un circuito impreso, a la hora de elaborar el circuito, ustedes lo van a imprimir, un ejemplo, en la YAO, y en la YAO hace lo que es la placa en la baquelita, el circuito, para colocar después los componentes allí. El diseño de estos circuitos se realiza en diferentes niveles, por ejemplo, para diseñar la parte física, se debe diseñar una estructura de contenido en los componentes electrónicos que constituye el circuito, sus materiales y sus dimensiones. También se debe diseñar el lenguaje de descripción de hardware, las cuales facilitan la introducción a las descripciones de los diferentes bloques en un sistema, los cuales serán simulados y verificados y generados posteriormente, para generar en forma automática un circuito físico con la herramienta de síntesis que más se adapte. Como yo les mencioné, en el plan de evaluación, ahí se encuentra lo que se va a evaluar en esta última unidad de diseño del circuito electrónico. Volvemos ahora a continuar con la parte teórica de estas técnicas para circuitos electrónicos. Sin antes decir que un circuito electrónico es un conjunto de circuitos que operan con señales eléctricas y las tratan para ejecutar una determinada función. Constan de una etapa de entrada en la que se recoge los datos del exterior, luz, humedad, movimiento, pulsación en un teclado o temperatura. Todo sistema electrónico está constituido por una entrada, por circuitos de procesamiento de señales y por su salida. ¿Cómo sería esto? En un diagrama, como vemos acá abajo, como un diagrama en bloques, tenemos los sistemas electrónicos, se realimentan, por lo menos, para una entrada, toman las señales del mundo físico y las convierten en corriente de voltaje. Los procesadores, que son, manipulan, interpretan y transforman las señales. Y las salidas convierten la corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Y las retroalimentaciones se vuelven a suceder para cuando se están elaborando, cuando se elaboran un circuito, para ir tomando datos. Si está sensando algo, el vuelve y pasa, retrocede, como se dice, vuelve y tómalo al inicio. Va al final, igual y empieza otra vez. Las entradas o inputs que son, son los sensores o traductores electrónicos o mecánicos que toman las señales en forma de temperatura, presión y hay otras más, claro está, del mundo físico y las convierten en señales de corriente o voltaje. Ejemplo, el termopar, la fotoresistencia, para medir una intensidad de la luz, que eso sería, vamos a decir, una fotocelda que lo usan o lo usaban mucho antes corpoleno, o sea, ahora puede el sistema estarán usando, pero sé que antes usaban una fotocelda que colocaban en la posta y allí, cuando llegaba la, el día, la fotocelda cerraba, abría el circuito y apagaba la luminaria que estuviera allí. Ya cuando llegaba la noche, esta fotocelda cerraba el circuito y encendía la luz. Los circuitos de procesamiento de señales, ¿qué son? Consisten en artefactos electrónicos conectados juntos para manipular e interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de los traductores. Y por último, la tercera que vemos allí, salidas, son actuadores u otros dispositivos, también traductores, que convierten las señales de corriente de voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo, un display que nos registre la temperatura o un foco o un sistema de luces que enciendan automáticamente cuando esté escureciendo, como fue el ejemplo que tomé anteriormente, de la fotocelda. El sistema electrónico, un ejemplo que vemos acá. Ejemplo de un sistema eléctrico, como ven, es un interruptor con un bombillo y una batería o pila. Tenemos el ejemplo de esta figura, pueden verse el sistema eléctrico comúnmente cuando se puede hacer, esto puede ser hacerse en nuestras casas. Claro, esta es como semejarlo a lo que tenemos en nuestras casas, el circuito de encendido y apagado de un inter, de una luz. Acá les vemos con, no está conectado, al, el que interrumpe la corriente o abre el circuito, es este interruptor que va por este conductor rojo a una de las entradas del bombillo y la salida otra iría a la entrada de la pila que va a energizar este bombillo. El circuito cuando abre, enciende, cuando abre, apaga el bombillo y cuando cierra, enciende el bombillo. Supongamos un televisor en su entrada es una señal de difusión recibida por una antena o por un cable. Los circuitos de proceso de señales del interior del televisor extraen información sobre el brillo, el color, el sonido de esta señal. Los dispositivos de salida son un tubo de radio catódico o un monitor LCD que convierten las señales electrónicas en imágenes visibles, en una pantalla y unos altavoces. Como pueden observar allá, acá, perdón, está con este ejemplo, noten que un circuito puede llegar a hacer varias funciones, puede dar mejoras cuando estamos hablando de un televisor, ya sea en su brillo. Como les decía, con este ejemplo del televisor, que los circuitos electrónicos pueden dar mejoras en su brillo, puede dar una mejora de color, cuando son, cuando eran los antiguos monitores LCD o los monitores que tenían así analógicos, tenían un circuito con más cosas, hasta rubios de cabros de rayos catódicos. Y allí, todo ese circuito que le menciono en este ejemplo, pues, mejoran lo que es la, el video, el audio, la nitidez, la resección, toda esa parte a través de, de este ejemplo que les estoy dando con este del televisor, claro está. Bueno, la hoja de especificaciones, la hoja de especificaciones, hay una definición que les deje allí que dice, también conocido como hoja de datos o ficha técnica, es un documento que se suele utilizar para la comunicación tecnológica, que describe las especificaciones de un elemento electrónico, explica el rendimiento y las características técnicas de un producto, material, componente, como lo acabé de decir, elemento componente electrónico, ya sea también en las máquinas, cuando viene nueva, los mismos aparatos electrónicos, ya constituido como sea un televisor, un radio, un equipo, un aire acondicionado, una nevera, etcétera, vienen con su hoja de especificaciones en la parte de atrás, para la conexión, si es de voltaje, cuánto operaje aguanta, qué tipo de voltaje es, si es 220, si es 110, todo eso son definiciones de hoja de especificaciones. También se define un data chip como lo que reúne toda la información pertinente de un equipo, principalmente para las personas sin conocimientos técnicos, puedan adquirirlo y manipularlo. ya leyéndose nada más estas especificaciones, pueden tener en cuenta, como le venía diciendo lo del data chip, es muy importante esta hoja de especificaciones en un equipo electrónico, ya que en esta hoja de especificaciones encontrarían lo que le acabé de nombrar, lo que es el voltaje que puede aguantar el equipo, la forma de conexión, si es 110, si es 220, cuánto amperaje aguanta, también vendría la potencia, si hablamos de una nevera, que aguanta la nevera, también el voltaje, esto, en una lavadora, todas las especificaciones vendrían también en su hoja de datos, para que cualquier persona que adquiera un equipo, pueda manipularlo sin ningún problema, teniendo en cuenta y teniendo cuidado con lo que allí se le deja en las especificaciones técnicas, para no averiar el equipo primero, y para el mejor manejo y durabilidad del equipo electrónico. acá tengo unos ejemplos de data sheet, hoja de especificaciones, como le hablaba, aquí hay una secadora box, ahí tienen todas las especificaciones, como vendría una hoja de especificaciones, características técnicas, características de por lo menos si es de buena marca, tendría una simbología, también da las especificaciones de no qué no hacer, con qué detergente usar, en este ejemplo que está allí, o el tiempo de manejo de esta secadora que está allí. Por lo menos la hoja de datos o data sheet, también sé qué hace, brinda información de uso técnico a los usuarios de dispositivos electrónicos, en ella podrás encontrar información sobre el diagrama electrónico de tus aparatos, y en general todas las especificaciones sobre los componentes internos. Por eso es importante manejar el data sheet, por lo menos de un elemento electrónico, de un transistor, por hablar en forma electrónica, allí aparece el beta del transistor, lo que aguanta, aparece cómo está conformado el circuito, si es un esmofe, si es un transistor de potencia, si es un transistor que va a servir como switch, nada más, por debido a lo que en la corriente que aguante, debido al voltaje de entrada que va a tener, el voltaje que va a entregar, todo eso lo especifica el data sheet. Continuamos con otro ejemplo que les dejé allí, acá está el del LM 555, este es un componente electrónico muy usado, el LM 555, sirve para hacer circuitos de en casa, o de proyectos para, ya sea para secundaria, o misma primaria, o en la misma universidad, donde puedan, por lo menos con este LM, con este LM 555, la voy a un circuito, por lo menos de encendido y apagado de luces, intermitente, que se funcione en forma intermitente, o secuencialmente. Seguimos con esta hoja que les estaba mostrando, o fichas técnicas del equipo, del LM 555, que es muy usado, lo que estaba diciéndose anteriormente, y sirve para hacer circuitos de en casa, o en secundaria, o primaria, como lo dije, es muy usado y fácil de entender lo que más se le va a colocar al circuito, o sea, si es, que sería lo más lógico, que se le podría colocar este integrado, con algún condensador, alguna resistencia, y así trabajaría ese circuito que le digo de forma intermitente, para elaborar un proyecto con él. Las técnicas de diseño y simulación de circuitos. Para empezar a comprender y cómo elaborar la simulación de circuitos electrónicos, debemos entender que el diseño del circuito electrónico es el primer paso para todos los proyectos de diseño electrónico, y requiere la creación de un diagrama esquemático, y el diagrama como se define, como los conectores, los componentes electrónicos que se conectan entre sí. Si de manera lógica de un circuito impreso, después de diseñar un circuito electrónico, los ingenieros pueden usar el diagrama para realizar simulaciones de IPSPY, en ejemplo un programa de simulación, y traducir el diagrama de software en diseños de circuito impreso cuando hablé del layout, que cuando sale ya impreso para hacerlo en la baquelita, y ya ser perforado para colocarle los componentes electrónicos. Quería decirle antes de continuar con estas técnicas de diseño, que regularmente, para acotar lo que estaba hablando anteriormente de los Datachink, seguramente las personas que saben usar un Datachink piensan que la hoja de datos técnico fue creada para solo ingenieros o técnicos, sino en verdad es que estas hojas técnicas de los productos electrónicos también pueden ser dirigidas al público en general, como hablaba yo, como venden las hojas de especificaciones en los equipos electrónicos, y cada vez las personas buscan los Datachink de productos, como cuando van a comprar un teléfono, y a eso sería una hoja de técnicas a la forma de adquirir el teléfono, porque ahí lo primero que busca es las características, que tenga buena memoria, que tenga buen procesador, la gráfica que trae el video, el teléfono, tomando ese ejemplo, la recesión de qué conectividad de Wi-Fi trae, también la forma de RAM normal, si es LTE, si es 3G, o 5G, ya que es la última que ha salido, pero acá en Venezuela aún no ha llegado. Y también en las computadoras, para saber si se está haciendo una buena compra, cuando van a adquirir un equipo, un computador, una Lacto, también se busca unas especificaciones, ya las hace el mismo comprador, o la persona que va a querer comprarla, también porque también quieren tener alguna máquina que tenga buen procesador, buena memoria, buen disco duro, buena tarjeta de video, si estoy hablando de un CPU o una Lacto, en sí. ¿Y qué contiene un data chip? Para terminar ya esa parte de los data chips. En resumen, el código de identificación y nombre del fabricante. Especificaciones sobre los componentes del producto, imágenes del producto, equipo, cuando vienen los circuitos, si es un transistor, viene cuál es su base, cuál es su colector, y la circuitería que trae interna. Materiales utilizados para su fabricación, si son de silicio, si estoy hablando del transistor, o germanio, cómo está elaborado, si es un diodo C, si es un diodo normal, así de ejemplo, tomando esas dos partes que estoy nombrando. Los diodos, cuando son hechos de silicio también, o de germanio, y los detalles técnicos para su servicio. Tenemos que, le voy a nombrar algunos en los videos de referencia, hay unos videos que explica algunos elementos usados para la elaboración, acá hablando de las técnicas del diseño de simulación del circuito, algunos simuladores. Una de las principales ventajas que encontramos cuando usamos un software, es que proporciona, proponen a utilizar, ¿qué? Una buena simulación, el ordenador de esos, por lo menos, hacerlo en un computador. La simulación es muy importante, muy práctico, ¿por qué? Porque ya a la hora de hacerlo en forma física, ya lleva datos o algunas mediciones hechas, que se van a asemejar o van a a veces ser igual, esas medidas en la forma de parte física, por lo menos. Por ejemplo, si yo estoy elaborando un circuito, que quiero que me mida, que me dé salida 5 voltios, al hacerlo en el simulador, el circuito me bota los 5 voltios, ya con los componentes que le estoy colocando a ese circuito. Ya llevándolo en la forma física, yo hago la misma conexión, ya saldría más fácil porque tendría un plano, se imprime ese plano y se elabora el circuito, y allí, al medida, colocándole ya corriente o voltaje, él me botaría esos 5 voltios, tomando ese ejemplo, si es una salida de 5 voltios que estoy buscando. Vamos ahora, acá como observan en esta gráfica, es de un simulador PSPY, porque me da las distintas mediciones, y bota varios datos, lo que les estaba comentando. Ya teniendo bastantes datos, uno ya va como a la forma física, más seguro, y más confiable en lo que uno va a realizar. Aquí les voy a nombrar algunos simuladores, que se encuentran en internet, online, en los cuales nombraré LHEDA, el circuit SYNC, de que ALAC, el Every Circuit, esto que tenemos acá, les voy a dar una breve descripción de cada uno, para que sirven, por lo menos LHEDA1, que tenemos allí, es un excelente simulador de circuitos, en línea, que es gratis, muy conveniente, para los amantes de los circuitos electrónicos, el equipo de ASE, EDA, se usa, está enfocado en qué, que en los últimos, últimos 5 años, se han realizado programas de diseño complejo, con este simulador. El SYNC, fue uno de los primeros simuladores, de circuitos basados, en la web de código abierto, es excelente herramienta, para los estudiantes, y entusiasta, de la electrónica. Lamentablemente, el desarrollador, no pudo mejorar su, calidad de interfax, y de gráfica del usuario, es el único detalle que tiene él. El de Cala a LAG, el número 3, tiene gráficos, atractivos e intuitivos, para la simulación de circuitos, y también es muy limitado. Y sin duda, un programa, para el aprendizaje, es muy fácil de usar, para los componentes, que están fabricados, y permite diseñar, circuitos impresos, que es enlayado, y solo practicar, la simulación, tiene este número 3. porque aquí, me muestra, como observan acá, más gráfico, más, veo un multímetro allí, y hace la medición, como si fuera, prácticamente, en forma física. El EveryCircuit, el número 4, es simulación electrónica en línea, con unos muy buenos gráficos. Al ingresar la aplicación en línea, nos solicitará, que se cree una cuenta gratis, donde podamos guardar nuestros proyectos, y venderemos un área limitada, para dibujar. Esa es la limitación que tiene, ya para cual, quieres dibujar, y hacer cosas más, avanzadas, tendría que, adquirirlo, o comprarlo, por mismo internet, y, o tener que, pagar cuotas, para seguir usando. El 2, vamos ahora con, el 2, el número 5, está el Particine, el número 6, el 1, 2, 3, el circuito, el 7, y el 8, el TINAP, el 5, el 4, el circuito, que me dice, ese es, que a pesar, de la primera, impresión que él da, cuando abre, este simulador, genera confusión, a la hora de utilizar el programa, dispone de muchos ejemplos, que a la hora de, a veces confunde, recordemos, que al comenzar, el video, comenzar, las mediciones, perdón, las mediciones, de los parámetros, a veces, se tardan, cinco minutos, y, entonces, un poquito engorroso, este 2 circuito, es que, se muestran, unos instrumentos virtuales, más realistas, pero, tiene ese pequeño, como, pues, nota, de que no, en esa parte falla, pues, voy a decirlo más claro, el Particine, el número 6, es un simulador, de circuito electrónico, en línea, es bueno, para la simulación electrónica, permite dibujar, circuitos eléctricos, y probarlos, también, está, en el mercado, desde hace ya tiempo, tiene pocos componentes, para realizar simulaciones, es la única limitación, que tienen, el 1, 2, 3 circuit, el número 7, el software, que actividades, el circuito, para, utilizar, el protoboard, ya sea virtual, como ustedes observan acá, esto es un protoboard, acá abajo, él, lo muestra, en, en forma de 3D, en su forma real, y puede programar audio, directamente, a este software, de simulación, de simulación, lo cual, es realmente, impresionante, o sea, es bueno, este 1, 2, 3 circuit, el TINACLU, este programa, de simulación, tiene, herramientas, muy sofisticadas, no solo, permite simular, sino también, permite, inyectar señales, utilizar microprocesadores, VHDLE, fuente de alimentación, y circuitos de radiofrecuencia, los cálculos, de simulación electrónica, se realizan, directamente, con el servidor, de la web, y permiten, excelente velocidad, de simulación, como vieron, les di una pequeña, definición, de cada uno, de ellos, para que sirven, como se usan, ahora, vamos con, algunos simuladores, simuladores, ejecutables, en, y descargables, pero solamente, se los voy a nombrar, porque, ya esto, como les digo, ya serían pagos, serían que, tenían que adquirirlos, comprarlos, que son estos, que están allí, el KITK, el PROFITK, y el TINAK, algunos simuladores, ejecutables, estos instrumentos, en concreto, son suficientes, para cualquier profesional, que no quiera pagar, por utilizar un software, para el diseño, o prueba, del circuito electrónico, por eso, ahí, les dejo algunos, aquí tengo, otros, que tengo, acá, abajo, en los videos de referencia, hay algunos simuladores, que nombran también, como está, el programa, más sencillo, de diseño, circuito electrónico, y el laboratorio electrónico, o taller de electrónica, que, me gustaría, que vieran esos videos, en el cual, yo lo subo, en la, en la plataforma, en forma de, en documento Word, para que saquen, el link de allí, ya con este programa, de simuladores, circuito electrónico, finalizamos la clase, y ya también, finaliza el contenido, programático, espero que tomen en cuenta, todo lo que, hemos visto, vean estos videos, de referencia, que están al final, esto, también, que la puntualidad, la entrega, al entregar la, no, la actividad, que le envíe, difieren, la nota, si, entregan a tiempo, y, también, me, también, van a ver, algunos simuladores, que, de los que leí, que, pueden descargarlo, lo manejan, para el informe de practicar, y, allí, los observan, bueno, ya, por lo menos, como dije, llegamos al final, eso es todo, por este trimestre, también, ya, combinamos, con esta ultima unidad, hasta luego. y,